En el municipio de Palmira fueron capturadas cuatro personas en flagrancia dedicadas a la venta y a la comercialización de estupefacientes. En este operativo se incautaron 200 cigarrillos de marihuana listos para su venta, tres máquinas para la elaboración de los mismos, más de 177 gramos de marihuana en dos bolsas plásticas, la suma de 305 mil pesos resultado de la comercialización de la sustancia. En Palmira se realizó un operativo donde se capturaron cuatro delincuentes dedicados al tráfico local de estupefacientes, esto se les incautó un material de estupefacientes, se les incautó también todos los elementos que se requieren para la venta de estos alucinógenos y se pusieron a disposición de la fiscalía. En el hecho fueron capturados cuatro sujetos conocidos como alias el Jason, Oscar, Will y alias Eduard. Asimismo se incautaron un televisor y un DVD del cual no acreditaron su procedencia. Bueno, ahí tenemos más de 200 cigarrillos de marihuana y otros alucinógenos, sé que les capturó gran cantidad de alucinógenos a estos cuatro delincuentes en el municipio de Palmira, en el municipio de Caicedonia. Los sujetos junto con los elementos fueron puestos a disposición de la fiscalía del municipio de Palmira.